¿Qué has averiguado? Me comuniqué con el LAPD Y allí me precisaron Que el novio de Daisy Está siendo investigado por tráfico de drogas Bien, tenemos localizado El sospechoso, estamos mandando las coordenadas Para que no traiciones No le necesito ayuda Está sufriendo mucho por su mamá ¿Qué vamos a hacer con Mía? No tenga la mercancía en manos Proceda ¿La vuelta del encanto sigue en pie? Claro que sigue en pie Por Mía no se preocupe que yo la tengo bajo control ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue anoche? En la madrugada te sacaste el micrófono Sí, claro que quería escuchar los gemidos Me pidieron caramelo y le di chupetas Claro, nada Ahora mismo tengo una madre que está envuelta en problemas de adicciones Sí, la hija sufre mucho Te entiendo, Mía Tengo miedo, Tico No quiero que me quiten a mi mamá Dos semanas monitoreando a Chupeta Y no sabes que eres mía Escuchaste a las jueces bien Tu parón dura dos años Yo ya no sé qué decirle Lo primero es tu saludos, mi amor Siempre me hacen lo miedo Tico, ya no sé qué hacer Mi mamá se está moviendo loca ¿Le gustan los grandes? Bueno, pero ¿qué te pasa a ti, Chico? Queremos al pez grande Plan B Vivir con mi mamá no es fácil Copiado Ya sento aquí, desgraciado ¿Cómo que no sabes que soy yo todavía? No sé, no sé, no sé